La noticia de que un hijo falleció no es fácil y menos en las condiciones de Daniel, quien disfrutaba en el mar cuando perdió la vida. En su casa de habitación en Lomas de Cocorino recibió Fernando León, un adulto mayor muy reconocido en Pérez Celedón, a quien el dolor lo invade. Uno de los comiches, como el mismo don Fernando lo dijo, era un joven emprendedor y de quien, asegura, aprendió mucho. La humildad de su hijo, afirma, es una de sus mayores enseñanzas, y eso, ni qué decir de su comportamiento, el cual era ejemplar. Dani era un muchacho muy especial, nunca respondió a alguna llamada de atención que se le hacía, sino que lo que hacía era, bajaba su cabeza, y entonces, con solo eso, es como si me diera una bofetada. Cuando yo vi aquel caso de humildad al frente mío, yo tenía que bajarme también, y pasaba y le decía, le palmetía la espaldita, y pasaba y se sonreía conmigo. La noticia de su muerte llega a esta familia, donde hace poco más de seis meses pasaron por la pérdida de otro de sus hijos. Yo vi a Leonardo, doce años, batallando. Recuerdo sus últimas palabras, papi, cómo deseara poderle hablar, y nunca me dijo nada más. Esas palabras se me clavaron tan hondo, como las de Daniel, un día, que le dije, qué orgulloso me siento y usted, qué papi más piropero. Y el día que, ya los últimos días que ya él salía para hacer sus vueltas, todos los días, se asomó, yo duermo a aquel lado, hasta luego, papi, hasta luego, mi chiquito. Pasaba y no podía irse sin antes recibir la santiguación de la madre. La madre pasaba que los santiguara, le daba un beso, y ella, él, para salir para el trabajo. En redes sociales como Facebook, los comentarios e imágenes de Daniel circulan por todo lado, donde todas las personas que lo quieren, lo recuerdan con mucho cariño. En tres palabras, se los agradezco. Y a mí es mi emoción tan negativa, porque la parte humana es la que me está comiendo. La parte espiritual yo la supero, pero la parte humana no, porque somos egoístas. Y poder estrenar en palabras todo lo que se merece decir en las redes sociales, lo que me han contado, yo no he podido ver nada. Habría que escribir todo un acervo de frases, que tal vez no podría decirles todo lo que sentimos, por esas muestras de aprecio y cariño que sienten en sí a la familia. Y a mí me ha contado, yo no he podido ver nada.